¡Salsa! 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 ¡Ay, que se calentó! ¡Ay, que se calentó! ¡Vamos arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada de ilusión, si ya no queda nada Todo se acabó Somos amor eterno y ya ves, pues todo se derrumbó Todo se acabó Y ahora, me haga en silencio, desvelando en mi dolor Todo se acabó Nada, fuera donde debas ir Todo se acabó Oye, si ya no queda nada de este amor, nada de ilusión Si ya no queda nada Una vez Sí Amor apoyado El mundo opina Hugo Morejón Al ataque Sí Si, si ya no queda nada de este amor, nada de ilusión Si ya no queda nada dentro de mi corazón Todo se acabó El amor se fue perdiendo como noche y la mañana Todo se acabó Que fuiste, fuiste, fuiste de bajón Y yo fuiste peregrino Todo se acabó Y ahora, intenta, siente que el amor se nos ha ido Todo se acabó Todo se acabó Dentro de mi corazón Y yo fuiste, fuiste de bajón y la mañana de este amor, nada de ilusión, si ya no queda nada ¡Ay! Se acabó Tú que tanto me querías Se terminó Yo que tanto te adoraba Se solució Ahora fue que comprendí Se acabó Se terminó Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, que soy feliz Se terminó Hasta, y ahora, y ahora, que llegó mi nueva marco Ay solución Se acabó Se acabó Termino Se terminó Resolución Como asolución Rozo El altar del tiempo de pañahuina Se acabó Se acabó Se terminó Termino were solución Me tiene como un pinto en franavos Oye, ¿cómo dices? No lo digo, ¿qué? Se acabó Repítelo otra vez ¿Qué? Se terminó Los caminos, los caminos No se hacen solo No, 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 no Atención 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 Ciudad Deportiva Para los amores Atención Cerro Necesita a todo el mundo Con la mano arriba Y voy a traer el poco que dice A la una, oye A la dos, vaya One, two, three, dice Por esto es que ando buscando Por eso es que ando buscando una bambanera 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 Que me mime, me queda Por eso es que ando buscando una bamba negra Que me mime, que me queda Por eso es que ando buscando una bamba negra Que me mime, me queda La gente de allá atrás quiere que yo vaya pa' allá con ustedes No lo oigo, la gente de allá atrás quiere que yo vaya pa' allá con ustedes Y la gente de este lado quiere que yo vaya pa' allá con ustedes Allá voy, el loco se saltó, dice, oye Allá voy, el loco se saltó Nos firmes maderamos conmigo Allá voy, el loco se saltó Yo te dejo y te confío Allá voy, el loco se saltó Quiere escuchar el palo, quiero escuchar el palo Allá voy, el loco se saltó 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 Allá voy, el loco se soltó 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Y te repito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. te llevan a comer, te llevan a bailar, te cantan una canción que a mi me gustó mucho que dice te paso a buscar, como dice te llevan a comer, 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 te Lo que pasa en eso es al principio nada más Ya me pongo una cercasa Que una dice el sí papi yo quiero Entonces quieren Que una lave, que una planche Que le haga la comida Que le busque los mandales Que le cuide a los niños Y entonces quieren irse para el estadio A ver a jugar los industriales Y una en la casa Quieren jugar dominó en casa del vecino Y una Quieren irse a tomar unos tragos Después de trabajo Y una Y a mí no me parece eso Cuando a mí vienen y me dicen Que eso es así Entonces yo digo mira papi Escucha bien Yo no tengo perro ni gato Yo no doy Yo no tengo perro ni gato Yo no soy salgana ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo no soy salgana Ay repítelo otra vez Yo no tengo perro ni gato ¿Qué dijo? Yo no tengo perro ni gato Yo no tengo perro ni gato Yo no soy salgana ¿Quién soy? ¿Qué te pasa? Que yo me voy pa' la calle y tú, y tú te quedas en la casa. A mí no se lo vienes, ¿cómo dices? Ay papi, ¿qué te pasa? Que yo me voy pa' la calle y tú te quedas en la casa. Ay papi, ¿qué te pasa? Que yo me voy pa' la calle y tú te quedas en la casa. Ay papi, ¿qué te pasa? Que yo me voy pa' la calle y tú te quedas en la casa. Ay papi, ¿qué te pasa? Que yo me voy pa' la calle y tú te quedas en la casa. Y con la mano para arriba de las mujeres Que te pasa, que yo me voy para la calle Y tú te quedas en la casa Que te pasa, que yo me voy para la calle Y tú te quedas en la casa Y si yo digo, me suelto el pelo y cojo carretera Para más arriba la gente buena Me suelto el pelo y cojo carretera Es que tú para tu lera y yo para tu lera Me suelto el pelo y cojo carretera Y pa' la calle voy Me suelto el pelo y cojo carretera Oye, pa' la calle voy Me suelto el pelo Para más arriba la gente moviendo las señoras Me suelto el pelo Que la vida es dura Que la vida es dura Me suelto el pelo Me suelto el pelo Y yo no está otra vez Me suelto el pelo Eh, suéltate y duérmete suelta gente Me suelto el pelo Y las mujeres con las manos arriba Te lo imagino en la puta siendo una cosa Me suelto el pelo Eh, pa' aquí, pa' allá Pa' aqui, pa' allá Me suelto el pelo Eh, pa' aquí, pa' allá Me suelto el pelo Eh, maこと el pelo y cojo carretera Me suelto el pelo y cojo carretera Para acá, llevo y me voy, también Me llamo el pelo y por la carretera Para acá, llevo y me voy, también Me salto el pelo ¡Aplausos! Gracias Esa niña tiene un vuelo para aquí Esa niña tiene un vuelo para allá Pero cómo no se va a mover Se está sanando Delito reggae De Cuba He pensado mil veces decirte Que me enloqueces al verte pasar Con tu andar de cadencia elegante Mi cabeza comienza a girar Delicadas nueve en tus cadenas Con un suave marcado compás Y bailando de acera en acera Provocando un sombra vira Contemplando me quedo estaciado Observando en aquel caminar Me pregunto si yo estoy soñando O estoy fuera de la realidad Es que todo tú lo has estudiado Con una voz para expresionar Al final todo está bien logrado Tú has ganado Yo lo voy a aceptar Esa niña tiene un vuelo para aquí Esa niña tiene un vuelo para aquí Esa niña tiene un vuelo para allá Pero siempre, siempre, el firmamento Se va desde el viento Cuando en la sala baila Esa niña tiene un vuelo para allá Esa niña tiene un vuelo para allá Esa niña tiene un vuelo para allá Ella se pone por mucha razón Por el malecón con mucha razón Comienza a volar y a sonar Esa niña tiene un vuelo para aquí Esa niña tiene un vuelo para allá Los hombres transpira Como ella corriendo suspira Bailando en la tropical ¡Oye, inspector! ¡Estamos vuelto! ¡Como se mueve esa niña! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ella tiene! ¡Mueve para aquí! ¡Mueve para allá! ¡Ella tiene! Por más de 60 años Han sonado la revés Dándole brillo y caché A la región corriental Con su changui Incluso a bailar A Cuba y al mundo entero Hay que quitarse el sombrero El hijo Characón de saco por nodo Parece que se cae Pero no se cae Oye Con el changui que te trae Parece que se cae Pero no se cae Con caído y atención Y apréndetelo con Parece que se cae Pero no se cae Pero no se cae Parece que se cae Pero no se cae Pero no se cae Pero no se cae Parece que se cae Pero no se cae Parece que se cae Pero no se cae Pero no se cae Parece que se cae Pero no se cae Pero no se cae Como canten sus palabras Todo lo que hablen, todo lo que digan me rebala Oh Miguel, me rebala Te digo que me rebala Yo me tuve mi casa Me rebala Con las hijas de Taranguil Me rebala Y para allá en la retabaquia Me rebala Habladores, espiritu y la pendiente Me rebala Me rebala Me rebala Me rebala Me rebala Soy villano de la ciudad Me rebala Tu palabra en acento Me rebala Tiene que contar conmigo Me rebala A través de la jornada Yo lo que no digo, lo que no volviste Yo lo que no existe Sigo en mi ruta atrasada Me rebala Y no me importa lo que digan Me rebala Como Me rebala Ahí nomás, gracias Muchas gracias, me llamo Un, dos, un, dos, tres Señoras y señores, recortemos Para todo aquel Todo aquel que tiene fe Amar a la de la distinción conmigo en su viejo Quieres que yo lograré lo que tanto anhelando Solo tengo que buscar Que la hiciera de caracoles Con una pucha de flor y llevársela al mar Me miró y me dijo que tuviera fe Que todos mis problemas se los dejaré leguar Si, algo malo La de la distinción conmigo en su viejo Y mañana Mantenía del mundo con su agua Y el camino va a limpiar La bendición va a más Un poquito a la revés ¡Wua! Vamos a hacerlo con mucho Como dice Agua paquilla, agua pa allá Señores, le estoy cantando a la señora que vaya Agua paquilla, agua pa allá Venga limpia con su agua Toda humanidad Agua paquilla, agua pa allá Agua es lo que mi Cuba necesita Agua paquilla, agua pa allá Venga, cuide, cuide, cuide Cuide mucho a mi viejita Agüita pa allá, pa allá Agüita pa allá, pa allá Agüita pa allá Agüita Cuánto tiempo Pero después de tanto tiempo Y tanta tempestad Después de tanto tiempo Me toca aquí otra vez A cantar con el torqueta Cantando con la revés El rico me dijo Niño Tienes que venir conmigo Y yo le dije Claro, Nahüe Tú eres mi pana y mi amigo Señores, yo nunca olvido Que de torqueta yo salí Gracias a esta orquesta tengo A la verdad que suena así Por eso yo soy feliz Y lo digo sin maldad Por eso siempre recuerdo Ay, Agua pa allá Y a Colona Hoy haré Y a Colona Hoy haré Señoras y señores Momento estelar Para cantarle a los orichas Todo el que quiera salud Dinero y amor Y lo religioso Con la mano arriba ¡Mano arriba! Ahí nomás Vamos a comenzar Con el caballo a tira Claro, oye El lenguaco El lenguaco El lenguaco El lenguaco El lenguaco Alarroye Mazaquillo El lenguaco Alarroye Mazaquillo El lenguaco Para su Alb colonial ¡Ele Guacoaña! 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 Manos para arriba, todo el mundo pidiendo salud. Vamos a limpiarnos. A lo malo, vaya. Y 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 lo malo, vaya. Vaya. Por eso. Manos para arriba, todo el mundo pidiendo salud. Todo el mundo pidiendo salud. Niño, vamos a recortar. Todo el mundo pidiendo salud. Por eso, por eso. Agua pa' mañe ya. Agua. Oloco. Agua pa' mañe ya. Agua. ¡Fuera! Agua. 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 Agua, 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 Agua Agua, Agua, Agua Agua, 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 Ag Los hijos de Orula, los hijos de Opataná, los paleros, los santeros y los abacuá. Agua, vengan para arriba, todo el mundo, vengan para arriba. Agua, 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 vengan para arriba. Pregunto qué es lo que tú necesitas Agua, bendita Y todo el mundo cantando ese mono contigo Agua, bendita La gente de allá estoy, la gente de atrás Agua, bendita Para que recuerde mi agua, pues lléveme allá Agua, bendita Pregunto qué es lo que necesitas Agua, bendita Pregunto qué es lo que necesitas Agua, bendita Muchísimas gracias, Udala, Udala, muchas gracias Bendita, bendita, bendita Bendita, bendita, bendita Bendita, bendita